... el evento tradicional de Uruguay. Cacho Badrín, iterante de Hojas junto a tu compañero Fórmula I. ¿Y qué más vos? ¿Qué grupo iterás vos? ¿Los Casual? ¿Señor? ¿Y fundaste Tenfield? No, Tenfield no. Tenfield se me adelantaron. ¿Y usted maestro? Varios grupos. Como que tenemos las hostias amplias, ¿eh? Bueno Cacho, ¿cómo se llama el grupo? Montevideo Retro Rock. Ahí está. ¿Cuánto va a estar? El 16 de agosto en la sala Cita Rosa, haciendo una antesala de la noche de la nostalgia, la noche de los soldis, la noche de los recuerdos, con sonido sin tiempo, como decimos, la música que te hace soñar y recordar. Vamos arriba. 21 horas, ¿eh? 21 horas. Las entradas anticipadas en la red UTS, Palacio de la Música y en la propia sala. 180 pesos. Popular, bien. Bueno, ¿y este tema va para quién? Para Náudurán, Rafael, para vos que te comés todo. ¿Cómo se llama el grupo del que hacía eso? De mamás en de papas. De mamás en de papas. De mamás en de papas. Vamos, dale. Contevideo Retro Rock con usted. En vivo, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Mas, tío, tres, cuatro. ¡ entreprises! ¡Sup awkward. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!